Obertura de la ópera peronista compuesta para el 17 de octubre del 2015, el 70º aniversario de la revolución peronista, el 17 de octubre del 45º. Somos el subsuelo de la patria sublevada. Y ahí empieza. Y después hay textos de un escritor que me tiró la idea de poner música a una ópera popular. El Re menor. Somos la esperanza, la esperanza germinada. Somos gente simple que sueña, lucha y trabaja. Somos argentinos, peronistas hasta el alma. Somos la esperanza, la esperanza postergada. Somos argentinos, argentinos hasta el alma. Somos el subsuelo de la patria. De esta patria libre y soberana. Somos la esperanza germinada. De esta patria. Somos esa patria sublevada. So, 15, 17 de octubre, para siempre en la memoria, con los pies en la fuente, dibujamos otra historia, la del laburante. la del criollo y el nativo que fue un 17 que a plaza de mayo vino y por eso somos peronistas compañeros y ante todo somos argentinos Latinoamérica somos, somos camecitas federales peronistas somos argentinos y cantamos y le can de Perón y de Vita somos el subsuelo de la patria de esta patria libre y soberana somos la esperanza germinada de esta patria somos esa patria sublevada sublevada de amor De amor y decisión, de amor y cara al sol, escribe su canción, de amor. Cobertura de la ópera peronista, somos el subsuelo de la patria sublevada, somos la esperanza, la esperanza germinada. Somos el subsuelo de la patria, de la patria sublevada, somos la esperanza germinada. Somos el subsuelo de la patria, de la patria liberada. Somos, somos esa gente sencilla, que lucha, sueña y trabaja. Somos argentinos hasta el alma, somos la esperanza, poste recobrada, recobrada. Somos, somos el subsuelo de la patria, de esta patria libre y soberana, somos esa patria sublevada. Somos la esperanza germinada, somos esa patria sublevada, sublevada de amor. Sublevada de amor, de amor y decisión, de amor y, de amor y cara al sol, somos esa patria, somos el subsuelo de la patria. Somos la esperanza germinada, de esta patria libre y soberana, somos la esperanza germinada. Somos el subsuelo de la patria.